A Gladys Tun, presidenta del desarrollo integral de la familia en Cozumel, no le interesa el tema del suicidio para llevar acciones que permitan fortalecer los tratamientos de aquellas personas que están en riesgo o sufren de depresión, ya que está más enfocada en lo que será su milpa en el interior del Palacio Municipal, en lugar de buscar estrategias o conformar un comité para aterrizar acciones inmediatas. La psicóloga Nadia Pérez, quien también le presentó al ayuntamiento un proyecto encaminado a la prevención, que al parecer tampoco les interesó recibir parte de sus conocimientos en materia de suicidios, comentó. Así es, sí, antes yo había presentado un proyecto al municipio de Cozumel para implementar sobre el suicidio. Hay problemas de suicidio, pero tal vez ahorita no se está tomando tanto lo que son los problemas suicidio, depresión, están como en otras cosas. Entonces lo que pasa es que dejan a la gente sin respaldos. Hay lugares en donde pueden estar o pueden acudir, pero no siempre es la misma ayuda que vayamos, vayan, tengan atención o talleres para que ellos mismos vayan. Pues son cosas que suceden y el municipio no lo está tomando en cuenta, no hay apoyo por parte de prevención de suicidio. Sí dieron una plática, porque se dio una plática y también mucha gente se quejó, pero pues no es solo una plática y ya, o sea, hay que tener, ahora sí que, este, secuencia de lo que se está haciendo para la prevención, porque dar una plática no lo previene exactamente. A veces necesitan atención y la atención es lo que falta, la atención es la que no hay. El DIF tenía programas, este, ni sería muy importante que lo retome, porque pues hay gente que no tiene la facilidad económica de ir a un psicólogo, de pues acudir al DIF. Entonces, había programas que eran gratuitos y ahorita ya no hay ningún programa. Ya no hay programas para prevención de suicidio. Hay pláticas, sí, pero afecta que no hay un programa. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento. Personas con depresión, el final de la depresión es el suicidio y pues ahorita se toma la ligera de, ah, está deprimido, va al doctor y te dan pastillas y no es el punto porque se está tratando el problema neurológico, pero no emocional. Lo emocional sigue ahí. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera.